Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al informativo de la revista Like. Mi nombre es Teresa de la Parra y en pocos minutos voy a contarte lo que está ocurriendo en nuestra provincia de Almería. Echémosle un vistazo a nuestra portada. Y hoy en nuestra portada la hermosísima Rosalía Navarro, un icono de la moda en la provincia de Almería. El gran outlet de las tiendas de Almería llegará este sábado al centro con I Love Chollo, una jornada cultural y glamurosa que contará con desfiles de Navarro Pasarela, presentaciones de baile de Ana Soriano, teatro infantil de la ONCE y música en vivo con Generación Beta. El evento es organizado por Rosalía Navarro con la intención de motivar el consumo, aprovechar grandes ofertas sin perder el glamour y en familia. Será un evento desde las 11 de la mañana hasta caer la noche, en donde los ciudadanos se encontrarán con amplias carpas, pasarela de moqueta y las espectaculares ofertas de las mejores tiendas del centro de Almería. Rosalía Navarro ha agradecido el respaldo del ayuntamiento por materializar lo que tantas personas estaban esperando. Cada bolsa aquí, dijo, representa, simboliza una persiana abierta con ilusión. En ese sentido ha asegurado que van a estar ahí para darlo todo con muchos detalles, chollos y glamour para que Almería sea la capital más bonita. Algunas de las actividades que vamos a tener como complemento a este gran outlet, como pueden ser los desfiles de Navarro Pasarela, que serán a las 11 y media, a la una, a las cinco y media y a las siete de la tarde. En cada pase van a recorrer las calles de Reyes Católicos, Marqués de Comillas, el Paseo de Almería, la Calle de las Tiendas y el entorno del Mercado Central. Vamos a tener actuaciones de baile de la Escuela de Ana Soriano, a las once y media en Marqués de Comillas, a las once y cuarenta y cinco en Reyes Católicos y a las doce en Calle de las Tiendas. Vamos a poder disfrutar también de un teatro de la mano de once, las Cacatúas Parlantes, un teatro infantil a las doce y media de la mañana en la calle Reyes Católicos. Vamos también a disfrutar del humor de la mano de Antonio Tijeras a las seis de la tarde en Reyes Católicos, un monólogo y también por supuesto de la música, conciertos en este caso de Generación Beta a las veinte horas en Reyes Católicos. Desde luego que Navarro Pasarela y junto al Ayuntamiento de Almería siempre van a estar ahí para darlo todo. Desde las ocho de la mañana empezaremos a montar todo, el montaje de carpas y moquetas. Esas carpas son unas carpitas plegables que hemos cuidado mucho porque si conocéis algo de mi trayectoria siempre cuido que todo sea muy detallado, bonito, con moda y aunque sea I love chollo y sea muy divertido y el logotipo que nos ha buscado taller idea es muy divertido. Nosotros queremos que sea un evento de chollo pero con glamour. Entonces, bueno, pues por eso nuestras carpitas, por eso cuidarlo todo, que los coches en exposición están todos también sobre una moqueta y que todo tenga una coherencia para que seamos una capital súper bonita ese día. Ese día tiene que ser Almería la capital más bonita del chollo mundial. José Navarro, venta de maquinaria de estelería, frío industrial comercial y equipamientos. Trabajamos con los mejores proveedores del mercado aportando confianza, seriedad y garantía posventa. Asesoramos a nivel técnico comercial, diseñamos y proyectamos su negocio acompañándole durante todo el proceso en todo lo necesario. Búsquenos en www.navarrofríoyhostelería.com www.navarrofríoyhostelería.com Y Almería también es taurina. Anoche se entregó la edición número 25 de los premios de la Gala Taurina que organiza el Foro Cultural 3 Taurinos 3, que contó con la presencia del diputado de Cultura Manuel Guzmán, quien ha felicitado al foro por el trabajo que hacen en la provincia de Almería en la difusión de los valores del doreo. El galardón más esperado fue el premio Manuel del Águila al triunfador de la temporada 2021, que este año se lo llevó Emilio de Justo, un torero que gustó en Almería y que sin duda ha tenido su mejor temporada tanto en América como en España. ¡Gracias! 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 3. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, recibió en Sevilla el premio Andalucía de Urbanismo en la categoría de Planificación Urbanística por el Plan de Transformación del Entorno de la Alcazaba que se está desarrollando desde el Ayuntamiento. El alcalde agradeció este reconocimiento a Marifran Caroso Villalonga, consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, por supuesto a la Junta de Andalucía y a los técnicos municipales que están haciendo realidad el cambio del entorno de la Alcazaba. ¿Ya fue a verla? De verdad que vale la pena ahora caminar por esos lindos senderos hoy habilitados. La ciudad de Almería le sucede lo que le sucede a muchas ciudades de Andalucía oriental, en torno a una elevación montañosa, en este caso las estribaciones de la Sierra de Gado, se crea una fortaleza que es el enclave no solo militar sino también político en el origen de la ciudad, en cuya ladera empieza a crecer la ciudad. A partir de los ensanches sucesivos que con el paso del tiempo va teniendo Almería, Almería crece en el clave. Logográficamente tiene más facilidades lo que permite los vías más anchas, mejora servicio, equipamiento, dejando a esa parte original de la ciudad los carentes de todo ello. Carentes de todo ello hasta ahora, porque gracias a esta labor de planeamiento, Almería se vuelve un caso histórico, recupera la esencia de donde nació Almería. Todo ello es una actuación, un sitio más ambiciosa que tiene que ver con la recuperación de la Plaza Vieja, que son gracias a la Secretaría del Comento precisamente, de la apertura al puerto que en los últimos años ha venido haciendo sucesivos cerramientos que han acabado encajonando toda esa parte de nuestra ciudad. Y como digo, soy consciente de que el enclave histórico y patrimonial más importante, con el que cuenta no solo la ciudad sino la provincia de Almería, tiene que ser interpretado en un clave de pasado, pero sobre todo en clave de presente y de mucho futuro para los almerienses de hoy y para las próximas generaciones de almerienses. Polvillo 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 Contacto eco-medio tv arroba suaresmota.com Y hoy en nuestra noticia extra una invitación a la comunidad de colombianos de la provincia de Almería. El consulado móvil estará los próximos días aquí en nuestra ciudad, en la capital. Y es importante que la mayoría de los colombianos que no hayan inscrito su cédula para votar en las próximas elecciones presidenciales, lo hagan solamente por el hecho de participar y decidir quién podría llevar las riendas de ese país en los próximos cuatro años. Es el momento de participar. Los votos de los colombianos en el exterior también cuentan. Queridos compatriotas en España, un saludo gigante. Mi nombre es Manuel Darío Carvajal Trillos. Hoy estoy aquí para invitarlos el próximo día 24 y 25 de noviembre en Almería a que visiten nuestro consulado móvil, sobre todo para la realización de trámites en general. Pero lo más importante, la inscripción de cédulas para poder ejercer el voto en las próximas elecciones generales. Qué importante que ese voto ayude a resurgir nuestro país de las cenizas. Necesitamos mejor educación, mejor salud. Necesitamos innovación en la malla curricular. Pero sobre todo necesitamos más derechos para los que estamos dentro y fuera. Necesitamos protección para los colombianos. Un abrazo a todos. Mi nombre es Manuel Darío Carvajal y los invito de corazón a que hagan parte del resurgir de este país. ¡Chao! ¡Nos vemos! Y también podrá inscribir su cédula para elegir el próximo Senado de la República. ¡Vaya! Si es importante participar y hacer que su voto cuente. Amigos, hasta aquí las noticias en la revista Like. Gracias por su compañía. Nos vemos mañana, como siempre, a través de Almería Televisión, los canales Aliados y nuestros canales de YouTube de la revista Like. Un abrazo. Que tengan buena tarde. Adiós.